Diciembre, en Telefe. Terminamos el año con todo para disfrutar y compartir en familia. Masterchef Celebrity, la competencia sigue encendiendo sensaciones. Santiago presenta desafíos impresionantes en la cocina más famosa. Por el mundo, en vivo, con Marley, Mirko y grandes invitados durante cada semana. Trato hecho, la cita impaltable con Lixi y Moldavski. PH, Andy con nuevos invitados y los puntos de encuentro más esperados. Historias de cocina con Georgina, estreno. Compartimos recetas y emociones. Soñar contigo, estreno. Preparate, llega una nueva historia de amor que va a conquistar tu corazón. Pasapalabra con Ibar y Enrosco, todos juegan y se divierten. El cine nacional está en Telefe, éxitos arrasadores. No es tan tarde para encontrarte con Germán Paoloski y grandes invitados. Paramount Class presenta historias y realidades espectaculares que te van a sorprender. La tarde se sigue llenando de amor, pasión y atracción. Termina el año, pero no la información. Nuestras cinco emisiones de noticias, de la mañana a la medianoche. Siempre listas para traerte la mejor información. Cortá por los A, Novero y tardes de buena energía. Flor de equipo, flor y toda su frescura a la mañana. La peña de Morphe con Gerardo, Jessica y Soledad. El encuentro con la mejor música. Y todo lo que siempre elegís para pasarla viene a emocionarte. Un cierre de año con todo, con los mejores deseos para todas las familias. Así será... Diciembre en Telefe.